hola muy buenas a todos aquí pegas de snava 23 comentando mi primer vídeo tutorial bueno en esta ocasión les voy a explicar cómo hacer el fondo de portada de su página de youtube en esta ocasión yo aquí tengo más o menos como se vería en mi canal y aquí está un fondo como pueden apreciar bueno lo primero que hay que hacer es saber es abrir un nuevo documento en el youtube nos pide 2048 de anchura y 1152 de altura hay que configurarlo en estas dos secciones de preferencia transparente lo ponemos ok y nos genera el nuevo documento bueno aquí ponen el fondo que ustedes deseen yo ya descargue este nada más es cuestión de arrastrarlo muy intuitivo y colocarlo correctamente bueno muy importante crear y duplicar la capa para que cuando pongan los dibujos y sus lo que ustedes tengan pensado poner no se pongan detrás de la imagen sino delante no podemos eliminar este y va a quedar después que hacer ponemos el texto que que deseamos por ejemplo yo pegasis 23 lo colocamos el medio después de modo doble clic a esta sección latín de la parte de herramientas y ponemos bisel y relieve para que cambien si se dan cuenta como como hace el cambio en contorno el trazo damos doble clic a trazo para cambiar los colores si no me equivoco está de color blanco el trazo le ponemos ok y la superposición de colores la ponemos en rojo en esta ocasión yo lo puse así el que desee cambiarlo puede hacerlo ponemos ok y el respaldo exterior que lo veniciendo la aquí lo puedes ir aumentando volviendo como va cambiando y así va quedando bueno y más o menos así va quedando es cuestión de que cada quien cheque que es lo que quiere hacer y en esta ocasión pues yo voy a apagar la imagen que tengo que es un pegazo aquí ya la tengo es cuestión nada más como les digo de arrastrar y pegar y lo vamos a poner donde deseemos y con el tamaño que queramos y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en esta barra damos doble clic y aquí vamos a ir configurando de acuerdo a nuestras preferencias a mi siempre le gusta poner biesel y releve y con su contorno hace un cambio y el efecto es muy muy bueno a diferencia de como estaba el trazo le voy a cambiar el color a blanco y de igual manera su proposición de colores rojo para que haga una combinación entre el nombre y el logo así como la sombra exterior así como la sombra exterior vamos un poco a extender y el tamaño listo le damos ok y ya queda bueno en esta ocasión yo la hice diferente a este porque pues si se dan cuenta aquí no dan Pegasus no da la estructura el youtube y no o al menos yo no sé como se podría hacer pero implemente eso no Pegasus nada 23 y me gustó mucho la verdad pero bueno aquí más o menos de como quedaría el video tutorial anticipándoles otra vez que si el video les gustó denle like y compartir obviamente ahorita muy sencillo el video por falta de tiempo de tareas pero pues más adelante espero les guste estos tipos de videos voy a ir subiendo más videos de tutoriales y próximamente igual de juegos voy a platicarlo mucho con un amigo y podemos subir gameplay de Halo, Fifa no sé alguno que a ustedes les guste bueno muchas gracias por todo esto fue todo y nos vemos la próxima hasta luego un saludo subiendo subiendo un saludo con un saludo